Y este es el sabor El famoso Alvin Échale Y el Rey de Reyes El famoso Smiley Tu suerte espero en esa noche Tu corazón marcado al ritmo que mi vida perdió Pratabas de decirme algo y eso no sucedió Y te espero en esas horas esperando tu voz Llamarás, no lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrá Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, no lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrá Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrá Llamarás, si no es ahora, será mañana Alex Rivera Alex Rivera Alex Rivera El infamoso Scrumby Orlando Pérez Y la familia Pérez Y la familia Pérez Yo espero en esa noche los que me demora Y fue como viajar de pronto en una desvelación Tratamos de quedarnos solos y somos suicidios Y lindas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, no lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana me traes Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Con la música en el oído Llamarás, no lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana me traes Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Con la música en el oído Llamarás, no lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana me traes Llamarás, no lo sé, llamarás Si no es ahora, será mañana me traes